Según cifras de la Secretaría de Integración Social, en Engativá, el 13.08% de las personas que viven en esa localidad son adultos mayores. Y de ellos, el 10% vive en indigencia y el 8.7% vive en soledad. Por esa razón, la alcaldía local tiene un programa que busca mejorar su calidad de vida y también brindar acompañamiento. Nuestra periodista Natalia Valencia nos cuenta en qué consiste. De los 874.755 en Gatibeños, 114.391 son adultos mayores, de los cuales más de 2.000 han comenzado a visitar las casas para la persona mayor, la Clarita y Garcés Navas. Continuar brindándoles a ellos los espacios para que sientan que son parte importante de nuestra comunidad. Es así que vamos a continuar con las dos casas que tenemos de adulto mayor. Ejercicio, talleres sobre hábitos de vida saludable, bailes y lúdicas son algunas de las actividades que realizan. Me parecen excelentes porque para esta edad son apropiados los ejercicios, tanto en la parte física como en la parte mental. He recordado ejercicios de mi infancia que además he contactado con la gente semejante a mi edad. Da uno cuenta de que vienen diferentes personas con cierta discapacidad o algo y en base a los ejercicios pues son muy alentadores. De uno a esta edad y que todo, tener todas estas actividades es muy bueno. El 25% de los adultos mayores de la localidad viven en pobreza. Con este panorama la administración local destinó en el plan de desarrollo 14.897 millones de pesos para mantener abiertas las casas para la persona mayor y para entregarles un subsidio mensual de 120.000 pesos a 2.150 adultos que pertenecen al CISBEN. Con esta buena noticia para los adultos mayores hacemos una pausa. Y volvemos en minutos con más noticias del día.